La verdad es que ha sido un homenaje muy emotivo en el que a través de la poesía y de la música hemos rendido homenaje a quienes tienen que ser las protagonistas del día de hoy, que son las víctimas, sus familiares y sus amigos y amigas que han querido aparecer también en este homenaje. Creo que ese tenía que ser el centro de la jornada de hoy, poder acompañar a las víctimas y nosotras hemos querido hacerlo desde el máximo respeto y desde el máximo cariño hacia estas personas. Nunca vamos a olvidar ni a las 16 personas que perdieron la vida ni a las más de 100 personas que fueron heridas en uno de los días más trágicos para Barcelona. Frente a quienes quieren extender el odio y el miedo, nosotros vamos a decir claramente que nos reafirmamos en nuestros valores de amor, de solidaridad y de convivencia en la diversidad.